Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un video más a este canal Lo que tengo que avisar en este video son dos cosas importantes y la primera es que ya mañana sale el trailer oficial de Loba yo sé que no dice que es de Loba directamente en el título pero sabemos que la única ladrona capaz de entrar a los Apex Games de acuerdo a todos los antecedentes de la temporada 4 todo lo que sucedió con Revenant y todo lo que sabemos actualmente que si no sabes nada de eso, pues en el canal debe estar toda la información pues obviamente podemos concluir a que es Loba Lo segundo es que el sábado voy a jugar mi primer torneo oficial de Apex Legends me invitó el señor Tylus, el señor Dembright a jugar un torneo el torneo se juega en los servidores de Sudamérica voy a entrar a jugar ahí, a ver qué tal, a ver cómo nos va ahorita nos estamos jugando scrims todos los días a las 5 de la tarde voy a estar en Twitch jugando scrims estas scrims son partidas de entrenamiento contra los mejores jugadores del mundo en el servidor de Norteamérica de Apex Legends la verdad es que ayer estuvimos jugando scrims les metieron una tunda increíble, grandísima porque jugar con tantos equipos buenos en un lobby es muy muy difícil pero eso al final de cuentas nos va a ayudar a mejorar bastante si quieres pasarte por Twitch porque por allá voy a estar haciendo scrims pues obviamente los veo por allá si no cualquier cosa pues los veo por aquí en YouTube el día viernes que hay stream aquí en YouTube y lo más probable es que aquí streame las scrims el día viernes pero sin más, por ejemplo, los dejo con una partida que saqué en Predator una partida donde estuve a punto de salir del Predator pero la logré ganar para regresar al Predator tengo que grandear, casi no he grandeado porque he estado practicando mucho con Tylus y con Dempred casi no he estado grandeando con mis amigos normalmente para subir de puntos y por ende estoy bajando bastante pero no pasa nada, ya llegamos al Predator si lo perdemos la verdad es que me da, me da igual de cualquier forma pues voy a intentar mantenerlo a ver que tal, no puedo dedicarle tanto tiempo pero de igual forma voy a intentar mantenerlo sin más palabras les dejo con esta partida cuídense mucho, los amo a todos y les recuerdo que a las 5 de la tarde voy a estar en las scrims y pues ahí lo guachamos gente bonita a lo mejor cuando estén viendo este video ya ando en Twitch y a las 5 comienzo a jugar scrims pero bueno, nos vemos en ratito Bye creo que hay un equipo tarde es Dalas no, es Dalas no, hombre tú estás jodísimo tú, cabrón hasta con el Term Terenca y Dalthus sí, están jugando juntos creo que están con Dalthus Dalthus y Term Terenca y Dalthus éramos que tenían el ese de kills antes, ¿no? los dos, los que se peleaban sí ahora son amigos ahora son amigos me lleva el problema, me lleva el problema sí, bueno sí, bueno sí, bueno sí, bueno mucha gente está viniendo, güey y hasta el Average 8 entonces sí, hay muchísima gente si tienen pesadas con casco me marcan, güey tengo la prueba del pulper, perfecto sí, el Terenca y Dalthus se pasó se pasó a PC mucho y ahora es un dios de PC, dicen por ahí un crackzinho un crackzinho de PC tengo 220 ligeras, güey estaba buscando una guerra de el Tener yo traigo Brawler que diga, traigo alternator hay gente acá, eh se muere ¿qué vamos a hacer? ando lejos pero ando lejos hay que movernos rápido, eh hay que movernos rápido están peleando acá, están peleando acá están peleando acá como veas, como veas sí, vamos, vamos pero ven ya, te ilustra, ven ya estás yendo, ¿no? pero es que voy lento con lo del agua, ¿no? están aquí 16, está un tiro, sí, está un tiro estoy yendo, estoy avanzando, eh aguanta, casi llevo, casi llevo, casi llevo puedo poner zipline al techo, man ponlo si quieres, ponlo si quieres, ponlo si quieres casi llevo, casi llevo ya estoy en altura con tiratura maté uno de otro equipo, creo guau, un tiro, no aquí le maté yo a su chapi güey, me bajé no, un tiro qué es esta mierda, madre güey, qué pedo, güey me meto la batería y no me la, no me la, no el Tyler está cagado en lag, güey sí, ¿verdad? ajá, atrás no, no, no no tengo nada, tengo puro alternator, güey estoy quemándolo, estoy quemándolo, estoy quemándolo 36 a 1, 32 a 1 a lo mejor me pushen a mí, eh 63, 63, morado, great estoy avanzando, ¿avancen ustedes? no aquí están ya tiro uno 48, roto estoy por la vez de Tylos acá van, roto, rota la guacha, casi rota estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo estoy yendo no lo veo a dempray falta uno muerto, 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 muerto yo ya lo maté, ya maté yo al Chape, ya lo maté, ya lo maté 3NR99 estos güeyes, de casualidad sí ya se están matando aquí a la derecha ponme por otra silla, Tylos, ponme por otra silla para regresar cualquier pedo a ver, aquí, desde aquí, desde aquí sí, 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 putizan, putizan, putizan mataron a uno y uno sí, 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 pero quedan, quedan, quedan va a revivir a dos vatos están aquí, están aquí a un tiro, a un tiro a un tiro, a un tiro lo mató a un tiro llegó otro equipo, cuidado yo tengo uno adentro adentro abajo, 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 abajo voy de la dempray quedó uno caerlo aquí atrás, eh aquí, aquí aquí, aquí va, aquí, aquí, aquí Bueno, ya ven a las zonas más, por lo menos. Sigo, otra güey está aquí conmigo. Lo tiro, güey. Güey, no, le pegué 83, güey. Y no me controles todo el daño. No mames que no la voy a alcanzar. Verga, verga, verga. Pongo a droncito aquí. ¿Y a su hermano lo que está jugando le va mal también o no? Entonces es tu máquina, es tu máquina, es la compu. ¿Ya te lo usaste los drivers? No tiene Wi-Fi su computadora, su tarjeta. Sí, pero es que todo lo tengo, todo lo tengo conmigo de... Aquí, 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 aquí. 24 morados. Güey, están hechos mierda. Esto ni otro güey está hechos mierda, la coraje. Está dentro. Bro, aquí está listo el del fondo. Voy a terminar, voy a terminar los detrás, voy a terminar los detrás, eh. Terminálos, terminálos, voy a tener seguro. Bueno, güey. Neta que si tuviera, güey, mínimo fluido, güey. Verga, güey. A mí lo que más me frustra es jugar con lag, güey. Yo no tolero jugar con lag, güey. Neta, está de la verga, güey. Literal.